Buenas chicos y chicas, hoy vengo a hablaros de un tema que la verdad me tienen los huevos pero muy hinchados, vale, me los tienen muy hinchados ¿Qué ocurre? Últimamente hay un par de youtubers o personajillos por así decirlo que se están dedicando a subir roomhacks que la gente está valorando demasiado, vale Y lo veo fatal, ¿por qué digo que lo veo fatal? Porque esos roomhacks no tienen el esfuerzo que posiblemente tengan el esfuerzo que tienen los huevos como de Dani, de Jota, de Reoneki, de Brock, de quien sea Gente que se esfuerza realmente en sus hacks, y hay muchos más, no me voy a extender en decir todos los nombres, pero toda esa gente que se curra su hack lo sabe y no hace falta que le mencione Chicos, últimamente en Youtube hay dos personajes concretos, vale, no piso decir nombres pero obviamente creo que va a quedar bastante claro que voy a hacer referencia a ellos La verdad es que me toca bastante la moral lo que hacen, porque no solo es que lo hagan, es que les sale bien Lo que me jode no es que tengan la fama por hacerlo, lo que me jode es que se les valore el esfuerzo y a otra gente que se esfuerza muchísimo más no se les valore ¿A qué me estoy refiriendo? Esos típicos Youtubers que suben un hack room, hack room, entre comillas, que tiene muchas megas, que tiene todos los Pokémon de todas las generaciones Que tiene un par de sistemas nuevos, que salen muchos shinies y que puedes capturar a todos los legendarios Chicos, me da mucha rabia que la gente haga eso, ¿por qué? Porque simplemente está pillando herramientas, está insertando un par de Pokémon que no se esfuerzan en cambiarles el puto nombre en las estadísticas Como es el caso de uno de estos tíos que insertó un Rowlet y no se molestó en cambiar el nombre de Bulbasaur Esta gente se está dedicando básicamente a cambiar esa mierda y los seguidores, las personas, como no saben si es complicado o no, les siguen como perritos falderos y les llaman de putos amos hacia arriba Y me parece una puta mierda que eso se valore y que lo demás no Y yo vengo a dejaros las cosas claras y vengo a deciros quién se esfuerza y quién no Porque vale, una cosa es insertar un Pokémon e insertar sistemas Pero después, seguro que si los pillas, los metes en llamada y les dices que en directo te hagan un mapa y te van a hacer una mierda Si les dices que te hagan un skip, te van a hacer un mojón y van a tener un montón de fallos Si les dices que te hagan una batalla igualada, que no sea muy complicada, pero que tampoco sea muy fácil, pero que esté épica, tampoco la van a saber hacer Si te dicen que te hagan un momentazo en un script, tampoco lo van a saber hacer ¿Sabéis por qué? Porque se dedican básicamente a meter Pokémon y hacer que la gente les siga Y que sus seguidores suban como la espuma Y chicos, me parece fatal que estas personas sean reconocidas como Room Hackers Cuando realmente no saben ni un cuarto de lo complicado que es trabajar con un Hack Room Os lo pido de corazón, fijaros antes de suscribiros en si realmente eso que hacen tiene curro Porque hay gente que no me refiero solo a mí o a los Room Hackers que entre comillas son reconocidos entre la comunidad Como buenos Room Huggers de verdad Hay gente que de verdad se esfuerza y no intenta darse a conocer El Room Hacking cuando yo empecé era un hobby, no era un método para crecer en el mundo de la fama ¡Gracias!